Hola, buenas. De nuevo en otro vídeo. Para los que no me conozcan, soy Ramón. En este vídeo voy a hablar un poquito del tema del desgaste, el afilado, de los discos, el tema de los dientes. Bueno, creo que puede ser un poco aburrido, según el interés que cada uno tenga en ello, ¿no? Entonces no lo quería hacer muy largo porque es muy tedioso. Tengo otra pequeña parte del vídeo en donde corto algunos trozos de madera de M con cada disco para ver el corte y cómo nos lo deja. Dependiendo del interés que se muestre por este vídeo, pues montaré la segunda parte y si no lo dejaré, nos iremos. De todas formas, siempre hay alguien interesado en cualquier tema. Bueno, lo que sí, espero que me dejéis comentarios. Si a alguien le interesa la segunda parte, pues que me lo diga. Que nos vaya bien a todos y salud, y salud para todo el mundo. ¿Qué os parece mi racimito Duba? Quiero enseñaros un poco cómo va el desgaste de los discos. Entonces aquí tenemos varios discos que ya están utilizados y unos tienen más afilados que otros. O sea, se van desgastando los dientes a base de afilado. Y vamos a ver, desde unos que ya casi no le queda diente hasta otros que casi están enteros. Entonces el diente de fábrica no os lo puedo enseñar, pero más o menos tampoco puede ser mucho mayor que el más grande que tengas. Sí que se ha utilizado en alguna ocasión este. Bueno, después del último afilado me refiero. Vemos aquí, pues, esto milímetro y medio, dos milímetros le queda de placa. No sé los afilados que admitirá todavía. Pero estos discos, pues, ya han cortado mucho, se van afilando, los dientes se van desgastando en los afilados y van quedando cada vez menos platizos. Aquí vemos otro, que este ya sí que tiene bastante diente. Este le quedan bastante afilados. Este tiene tres milímetros, más o menos, todavía de diente. Con un milímetro yo creo que ya el afilado no lo admite bien. Al cuerpo del disco se le acoplan los dientes y los dientes salen del cuerpo del disco, bueno, dos, tres milímetros lo que salga, ¿no? Apreciamos que el diente es mucho mayor porque tiene menos desgaste. Al ir comiendo de la parte frontal, cuando se afila, también va desgastándose de lo que es la longitud del diente. Entonces, la apariencia que da es que es otro disco distinto, pero en realidad es el mismo. Solo que en este, al ir afilando el diente se va desgastando, aquí en el frontal y en la punta. Entonces, en realidad lo que aparenta ser disco distinto es el efecto del diente al ser más grande. Aquí vemos otro disco, que está recién afilado también. Vemos que el diente es bastante grande porque en este disco pues ha habido poco afilado. Y aquí tenemos otro. Estos últimos tres discos que estamos viendo llevarán cinco o seis afilados. Los anteriores, los dos primeros, vamos, ya no lo sé. Bueno, vemos que dependiendo del fabricante, el cuerpo del disco pues le hacen unos cortes para amortiguar vibraciones y deformaciones. Entonces, cada fabricante pues tiene un sistema. Aquí vemos uno, aquí vemos otro distinto. Esta es la misma marca que la anterior. Este es distinto, este solamente tiene cortes en la periferia y este también. Bueno, aquí me tenéis con mis gallinitas. Si os gusta este canal, suscribiros. Sí que se puede apreciar de un fabricante a otro, de unos discos a otros, se puede apreciar mejor el corte, más suave, más fino, corta mejor. Pero siempre hay un disco que va mejor que otro. Los discos que hemos visto anteriormente son exclusivos para melamina, DM melamina y algún tablero que otro en madera, también fenólico, en madera maciza, no muy gruesa, también se lo lleva bien y corta bastante bien. En el corte son muy suaves y deja pocas marcas. Maderas vírgenes no mecanizadas, pues yo lo utilizaría para eso. Tiene desahogo entre diente y diente, corta bastante bien. Yo creo que va bien, por lo menos para mi parecer. Entonces tenemos 36 dientes, hemos dicho. Este disco corta todavía está morronioso porque se ha utilizado, se tiene aquí para cambiarlo de vez en cuando, pero el afilado está a medias o más. Este disco para cortar DM o melamina, bueno, no vale, porque en el canto, conforme va cortando, te hace las marcas de los dientes, están muy separados unos de otros y te va haciendo marca. Aparte de que estos discos vibran más que los que vamos a ver ahora. Un inciso, no olvidéis suscribiros al canal. Este otro disco ya tiene más dientes, son 48 dientes. También es diente alterno. Con este disco hasta incluso se puede cortar la melamina. En un principio, hasta que pierde un poco de filo, te la puede cortar bastante bien. Es más apropiado para la ingletadora. Esto ya para montaje fuera de taller. Madera también, madera incluso te cortaría bastante bien. Hemos dicho que era diente alterno. Aquí vemos otro disco que son 72 dientes. Entonces, este es alterno simplemente porque anteriormente hemos visto cinco discos que son dientes combinados, ¿no? Alterno y trapezoidal. Este disco vale para melamina DM. DM sí tiene buen corte con este. Madera, este puede cortar también fenólicos. Tablero de madera maciza de 16, de 20, 25, hasta 30 milímetros te lo lleva bien. Los cortes los hace bien. Te marca poco. Aquí vemos un detalle, como están fabricados los dientes y las inclinaciones que tienen. Y en el embalaje sí que viene especificado. Bueno, ya digo. DM, fenólicos, tablero alistonao macizo. Hasta que no pruebas cualquier herramienta, no sabes si te va bien o te va mal. Porque no quiere decir que sea mala, ¿no? Es que se adapte a ti. Entonces, a mí me puede ir bien, a ti te puede ir mal o a la inversa. La misma herramienta. Gracias por ver el video.